Música Seguimos. Lobato en compañía desde Jerez de la Frontera y estamos con Tomasa, la macanita. Vamos a seguir hablando de lo que ella nos ha explicado, del origen de su familia y cómo nace esa artista y cómo se empieza a desenvolver. Y fíjense que voy a empezar con un texto de Ramón J. Sender. Es este escritor que nace a principios de 1900, que tiene muchísimos problemas en aquella época española y que termina en los Estados Unidos, en la Universidad de San Diego. Y escribe este libro que yo les voy a leer un poquito, Tanit. Esta es una mujer poderosa de la actualidad, que vive en Francia y que probablemente tiene los orígenes de esa mujer fenicia que recorre el Mediterráneo y que termina en este rinconcito gaditano que es toda nuestra costa de la provincia de Cádiz. Esa mujer fenicia que da origen a esta Tanit. Les voy a leer un trocito y luego seguimos hablando con Tomasa. Fíjense. Es verdad que hay que distinguir ante todo entre el poema literario y el poema vital. Todos sabemos lo que queremos decir al hablar de los poetas literarios. Los poetas que se proponen a priori hacer literatura y la hacen. A veces incluso buena, pero adrede como dice un amigo. Yo prefiero tratar de hacer poesía escrita y vivida. Yo prefiero hacer poesía vivida. Por ejemplo, lo veo como un buen poema. Un poema en versos libres al estilo quizás de Whitman, incluido los tiros del revólver, aunque el poeta de las barbas procelosas era enemigo de la violencia. La desnudez de la acción o de la mente es lo que cuenta. Se desnuda la estrella y por eso brilla más. Así decía Rubén en su centenario, en el del nacimiento. Querían celebrar los poetas costarricenses en la terraza el día de mi boda. Siempre quieren los costarricenses y los uruguayos celebrar centenarios. Pero, ¿por qué en mi boda? ¿Qué tenía que ver mi boda con Darío? Aquellas palabras eran en relación con sus opiniones algo más de la poesía. Algunas veces se ofrecen claves para entrar en el misterio de algunos de sus poemas herméticos. ¿Cuánto ha mejorado la explicación de un poema? A veces una mujer se pinta de poema. Un poquito de Tanit, de Ramón J. Sender. Tomasa, estamos hablando de los guerreros y de los carrascos. ¿Cómo nace ese artista? ¿Cuándo dicen tu papá y tu mamá, aquí tenemos a una artista y qué hacemos con ella? Mira, a mí no se me entendía. No se me entendía y ya cantaba. Según mi vecina, según mi maestra, la Luisa de las Regiles. ¿Por qué digo la Luisa de las Regiles? Porque Luisa era una gitana, una niña, una mocita que vivía en la calle Nueva, calle Sorularia. Ahí es donde yo vivía con mi madre y con mis hermanitos chicos y todo. Y entonces yo era muy chiquitita. Y ella, mi madre se ponía a hacer las cosas de la faena. Y Luisa fue mi maestra en mis primeros años porque me quiso mucho y me quiere ver. La amistad, esa amistad de vecino. Mi madre la quería mucho a ella. Ella quería mucho a mi padre, a mi madre, a toda mi gente. Nos seguimos viendo de vez en cuando. Ella por su trabajo y sus cosas. Nos vemos un poquito, pero nos vemos. Con su marido, José. ¿Y por qué te digo lo de la Luisa? Porque Luisa era una mujer, una mocita que vivía en la calle Nueva, la calle Sorularia. Se ponía a hacer su faenita de su casa. Y mi madre, yo era chiquitita, me ponía en una hamaca, una hamaca de lo que había antes, amarradita. Y las niñas se ponían los tocadiscos de antes, de los chichos, de las grecas. Pues dice que yo me balanceaba y tocaba las palmas. Y entonces era una niña muy precoz y demasiado niña para hacer esas cosas. ¿Y ya llevaba todo el compás? Y ya yo llevaba el compás. Según mi gente y según Luisa y según todos los que entraban en la casa y me veían. Sumare, Anita, las regiles. Cuando a lo mejor, claro, las cosas que hacía de niña, 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 niña. A lo mejor mi madre amanecía que ese día por aquí un poquito malamente. Decía, ven pa' acá. Vente pa' acá, Tomasa. Me sentaba, yo me sentaba allí en el escaloncito de la casa, de la calle Nueva. Y pasaba gente y yo cantaba. Y estábamos allí. Y así descubrieron que se supone que yo, desde muy niña, 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 desde muy precoz, pues desde muy chica, que no se me entendía, y ya cantaba. Mi abuela Juana, mi abuela Juana, cuando yo nací, pues ya me nací, me conoció, me vio nacer, vino desde Lebrija hasta en el parto de mi madre, porque antes se parían las cazas de vecinos, ¿vale? Pues mi madre cuando me tuvo, ella me cortó las uñitas, y la echó en un papelito de traza, y la echó en un pozo que hay en la calle Nueva, que ese pozo todavía está. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso era señal de que... Decía, ella le dijo a mi madre, que dice, no te voy a decir lo que le dijo, porque mi abuela era muy... Algunas veces, pues a lo mejor hablaba, va a ver dos fillas hablando, ¿no? Dice, esta... Esta niña va a hacer canta ahora, y ya ahí lo dejó. Y le dije, y maravilla, malas cosas que le dice a la niña. Dice, Luisa, por la gloria abuelo, hija. Porque ya mi abuelo, pues no había ido ese día con ella. Y, bueno, y se quedó la cosa ahí. Era recién nacida, era muy chica, pero luego ya, pues de ahí salió. Y Luisa, pues, me acompañaba a muchos sitios, me llevaba, porque claro, mi madre tenía más niños, éramos más hermanos, éramos todos más chicos, y ella no me podía llevar a los sitios, a las fiestas particulares, cuando luego se hace la grabación del hito y de grafía del cante. Sí. ¿Eso fue con Saura o mucho después? No, eso no fue con Saura. Eso es con el marido de Carmen Linares, que en aquel entonces todavía él se dedicaba a hacer esos tipos de proyectos, de grabaciones para todos los artistas. Y ahí se graba, se graba eso, ¿no? Y, ¿qué quiero decir con eso? Pues que Luisa, la señora, la niña, la muchacha que me acompaña, que me está tocando las palmas ella, y yo estoy cantando, esa es la Luisa de las Regiles, que fue mi maestra. Claro. En muchos años me llevaba a los sitios a cantar, ella me acompañaba, estaba conmigo, me tocaba las palmas, y me vestía, y me mimaba, y Luisa me quiere mucho, ¿no? Tomasa, ¿cómo ha cambiado esas actuaciones o esas contrataciones en aquella época y hoy día? Hombre, es que cuando yo tengo cuatro años, nadie sabe... Ir a otra sociedad, ¿no? Claro, nadie sabe que yo a lo mejor luego me iba a dedicar al arte, porque ahora mismo tú ves un niño chico con dos años, tres años, que canta, o que toca las palmas, y tú no puedes pensar que ese niño, porque está tocando las palmas, se está balanceando, eso va a ser... aquí te quiero ver, ¿no? Va a cuajar como artista. Va a cuajar como artista. Sí. El artista nace, pero luego se tiene que hacer con los años, con el tiempo, la madurez, pues vas pa'lante, ¿no? ¿Y por qué a ti te ponen Tomasa? Que es curioso que es un nombre tan contundente y que luego tú lo habrás reconocido como que estaba pa' ti, ¿no? Sí, porque a mí muchas veces me da coraje el nombre de Tomasa. ¿Por qué? Verá, coraje. Ahora ya no. Yo soy Tomasa por mi abuelo Tomás, o por mi padre, y mi abuelo Tomás, yo tengo otro hermano mío que es Tomás, también, que creo que es por mi abuelo, y yo soy por mi padre. Tomasa por mi padre, mi padre es Tomás, y yo soy Tomasa. Pero que en femenino es como más contundente, ¿no? Claro, es un nombre, yo pienso que es un nombre flamenco, un nombre que es bonito, ¿no? Tomasa. Es un nombre, yo pienso que sí. Además que tú lo has hecho marca personal, evidentemente. Ahora ya me gusta, pero cuando yo era más jovencita, pues tú sabes que a veces cuando se es más joven, se ronea más, se está, a lo mejor, a lo mejor te gustaba otro nombre que fuera como más fino, como más elegante, como no sé, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor en mujer me gusta menos, pero en varón el nombre de Tomás me encanta. Claro que sí. Yo tengo un sobrino que es Tomás, y un hermano que es Tomás, y luego tengo una prima que es Tomasa, también, en fin, que en la familia hay unos pocos de Tomás y de Tomasa. Bueno, vamos a pasar a una parte del programa donde a nuestra invitada, a Tomasa, fíjense, que aquí está escrito en blanco, sobre negro, nueve preguntas. Nueve palabras, nueve palabras, y yo, si te parece lo que te venga a tu mente, la sensación que te produzca esa palabra, tú nos la dices y así sabemos un poquito más del fondo de Tomasa, te parece, del espíritu de Tomasa. La primera, evidentemente, es escenario. Pues escenario es toda mi vida. Para mí escenario significa mucho. Como tu casa. Como mi casa, ya, claro. La segunda es pestañas. Las mías. Tú tienes un abanico ahí. Lúcelo, por favor, te pido que lo luzcas en la tele. ¿Qué movimiento y qué expresión no verbal, es decir, el lenguaje de los ojos, del pestañeo y del abanico? Qué hermoso es eso en una mujer, ¿no, Tomasa? Hombre, yo es que lo llevo demasiado ya, este verá. Sí, la verdad que a mí siempre me ha gustado un abanico, pero lo que pasa es que yo ahora, de un tiempo acá, pues lo uso mucho. Ajá. Porque tengo un chacaló y entonces pues lo uso y me lo intento de comprar bonito y lo luzco y este lo estoy estrenando, mira qué bonito es. Maravilloso, precioso. Me viene muy bien con mi ropita de hoy y voy a conjuntar. La tercera, compás. ¿Qué es el compás? El compás es muy difícil. Pero el compás es esto. Por ejemplo, ese es el compás para mí. Bueno. Cuando la gente después en el escenario intenta seguir al artista con palmas, eso hay muchas veces. Oye, a veces te da mucho coraje. Que te da coraje porque te descentra, ¿no? Claro, 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 te descentra total. Yo intento que no me pase, pero sí. Te entra ganas de pararte y decir, por favor, no tocas las palmas, pero eso sí se dice... Con siete ojos, ¿no? Sí se dice, pues como que mal educá, ¿eh, no? Que, ¿sabes? Joder, que mal educá, que mal ha contestado, que eso no se puede hacer en un escenario, pararte y decirle a las personas que están tocando las palmas que no toquen. Pero es que no entienden que tú estás cantando y que no toquen porque no todo el mundo sabe tocar las palmas. Claro. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, que eso no se puede hacer. Y eso es una falta de respeto el que tú lo digas. Aunque el público cree que te apoya más, que te está... Sí, yo lo agradezco y se agradece y tú veas que el público se entrega y a lo mejor lo hacen sin el mayor... ¿Sabes? Que creen que es que no se dan ni cuenta y se ponen tan eufóricos y tan a gusto ellos se entienden tan a gusto que se vienen de arriba, ¿no? La cuarta palabra, Tomasa, soleá. ¿Qué es la soleá para ti? La soleá para mí es mucho. La soleá, por ejemplo, que yo canto, que me gusta mucho. Pero la soledad, soledad, soledad es un poco complicada. No me gusta la soledad. No, para nada. Me gusta a ratito. Pero, ¿tú crees que ya hablando de la soledad, para un artista no se produce la creación, la mentalización para abrirte a tu mundo artístico? Sí, sí, la soledad te ayuda a veces a estar tranquila y a pensar cosas que cuando estás tan así no te llegan, ¿no? Claro. Entonces yo cuando estoy en soledad, como se está diciendo, como se dice, sí, me llegan cosas que luego las aporto, ¿no? En el escenario o en el día a día o... La quinta palabra, labios. ¿Qué son los labios? Los míos. Mi boca. Sí. La sexta, desamor. El desamor es una cosa que cuando te llega se pasa mal. Entonces, el desamor no solamente tiene que existir, pienso yo, entre dos parejas. Para mí el desamor es, por ejemplo, un desamor que tú, por ejemplo, le tienes a alguien y te hace cosas que son muy feas. Y te hace desaires muy feos y tú a esa persona que te está haciendo esos desaires, tú la quieres o lo quieres. Y esos son para mí desamores. Es un desamor, porque es un desamor, porque es desaire más feo cuando yo la estoy tratando bien o lo estoy tratando bien. Claro, sí, sí, sí. Y para mí eso es amor y es un desaire, es desamor. La séptima, mirada. ¿Qué es la mirada para Tomás? Muy importante. La mirada, por ejemplo. ¿Hay que mantener la mirada siempre? Sí, 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 sí. La mirada cuando tú ves a alguien, por ejemplo, yo estoy hablando contigo y no dejo de mirarte, ¿no? Esa es la mirada. La mirada. La mirada de un bebé. ¿Qué te quieres meter dentro de él? Porque como es tan chiquitito, tú quieres saber si de verdad te ve bien o no te ve bien, ¿no? Sí, sí. La octava. Gitana. Soy gitana. ¿Y qué es eso? Pues ser gitana es... Pues ser gitana, tú naces gitana, es una costumbre, es una forma tuya. No es costumbre, es una forma que se tiene. Ser gitana es ser persona, vivir en tus momentos y realizarte como una mujer o un hombre, que eres gitana o que eres gitano. Gitana. Es una costumbre, es una forma de vida, es como tú te realizas en tu vida, en el día a día. Pero no vives como una gitana porque es que cuando dices, no, porque es gitana, vive como la gitana. No, vamos a ver, yo tengo un sofá como lo puedas tener tú, tengo una bañera como la puedas tener tú, y bebo en un vaso como bebes tú, y tengo un buen corchón como lo tienes tú, por ejemplo. Es que es así. Entonces, no vivo como una gitana. Ante todo, soy persona, pero soy gitana. Claro, y tengo mis costumbres y mi rareza, y todo no me gusta lo mismo que de mí. Al que no lo es, no le puede gustar lo mejor. Pero yo lo respeto. Y a mí me tienen que respetar como soy yo. Sí. Vivo como una gitana, no. Y como una expresión del arte muy distinta. Vivo como una gitana, no. Yo vivo como una persona. Claro, pero Tomasa, me refiero también a la expresión artística, ¿no? Artística, pues sí, soy gitana, y me crezco en el escenario como gitana que soy, y cuando canto, mi cante no suena a ópera, porque me encanta, un tenor, pero yo no soy tenor, ¿sabes? Claro. Soy canto flamenco, canto gitano, porque los flamencos es otra cosa. Los flamencos están en el Coto Doñana, que es un pájaro. En las marismas. ¿Me comprende? Y ya no hay marismas, porque con tanto fuego. Como no he tenido, está acabando todo. Y la última palabra es Jerez, que es Jerez para Tomasa. Lo máximo. Jerez lo máximo. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Para mí. Bueno. Y no cambiaría ya de ciudad. Pues vamos a salir de Jerez y nos vamos a introducir un ratito, dos minutitos, con la ayuda de nuestro realizador de Carlos, por esos mundos, esas escenas, esos caminos de Don Quijote. Y vamos a ver un pequeño vídeo en el que estas andanzas que nosotros le contamos de Don Quijote de la Mancha, se las vamos a hacer hoy visuales. Y vamos a ver los campos de Cristana. Ahí están viendo Villanueva de los Infantes. Fíjense que en esos campos de Montiel, o en donde está esa colina maravillosa y están los molinos de viento, los campos de Cristana, eso significa recorrer la literatura que le leemos aquí muchas veces y le leemos en cada programa. Ahí, lo que ustedes están viendo, está hecho película, cine, es la sandadura, que como decía Tomasa que ha recorrido el mundo haciendo su arte por esos escenarios, fíjate Tomasa que aquí está Don Quijote recorriendo esos caminos, llevando su idea del mundo o lo que él creía que debía sacar adelante y lo hacía por esos caminos de Castilla de la Mancha. Luego, fíjense si a lo mejor terminó en las playas de Barcelona como podía haber terminado en las playas de Sanlúcar, porque Don Miguel de Cervantes bien conocía esas playas de Sanlúcar, de hecho el ventero era de aquellos de las playas de Sanlúcar. Bueno, pues una vez que acabamos, esto está dentro de la sección de la cocina de Don Quijote de la Mancha y yo te quiero preguntar a ti Tomasa, tú eres muy de entrar en la cocina, tú cómo te apañas. Si dijeras cuál es tu plato dentro de esta sección, antes de despedirnos, ¿cuál sería el plato en el que Tomasa se siente más a gusto en la cocina? ¿Cuándo te apetezca entrar en la cocina o cuando tú te decides hacer algo? No, no me dijo está la cocina, de hecho en mi casa guiso yo, ¿no? Cuando estoy, cuando no estamos fuera trabajando, cuando no estoy fuera, pues la que guisa soy yo. Mi hermana Mercé quizá muy bien también. Mi hermano Juan también se da mucha traza, para quizá, pero yo quizá, a mí me gusta mucho la cocina, no me dijo está, pero los platos, platos de nosotros, como yo suelo decir, los potajes, el cuchareo, el cuchillito, cositas así. Ahí, ahí. Los postres me encantan, pero no soy yo muy de postres de ponerme a hacer postres. Pero tú le pones mucho amor a esos guisos, a esos potajes, a ese cuchareo, hay que ponerle amor a parte de buenos productos, claro. Sí, hombre, a la cocina hay que darle su tiempo, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta. Bueno, pues antes de despedirnos, yo, hemos contado una anécdota, suena el tiempo, con una marca sonora, generalmente, y ella tiene en el teléfono una sintonía muy especial, y al igual que hemos hablado de Don Quijote de la Mancha, yo quisiera que ella nos contara por qué de esos hombres que también anduvieron por las sierras y por las colinas de nuestra Andalucía. ¿Cuál es la nota, la advertencia musical que usted tiene, Tomasa? No me hable de usted, que me levanto y me voy. ¿Cuál es? A ver, yo tengo en la música sonora, como yo digo, a mi curro Jiménez, en mi teléfono. Ahí está. Y ahora la gente lo ven, lo escuchan cuando yo estoy en los sitios, ¿no? O cuando vamos de viaje, hija, el curro, coge el curro. Uy, el curro Jiménez, mira, tiene el curro Jiménez, la gente se sorprende, ¿no? Aparte que a mí me encantaba la serie de curros Jiménez. Maravillosa. Me encanta, de hecho la están poniendo otra vez, creo, y yo cuando la puedo ver, la veo, porque me encanta. Era mucho curro, como era de guapo, de hermoso, no me digas tú que no. Hombre, por favor, yo enamoradita desde curro Jiménez, me gustaba. Aunque fuera un bandolero. Aunque fuera un bandolero. Pero un bandolero bueno. Era un bandolero muy guapo, muy hermoso, y mi argarrobo. Hombre, y el estudiante. Y el estudiante, como era el estudiante, hombre, por Dios, es que me gustaba, ¿no? Y esa sintonía te ha perseguido. Esa sintonía me ha perseguido y me persigue. Pues bien, por una la tengo, ahora llevo ya mucho tiempo que la tengo. Desgraciadamente, mi padre se nos fue. Y ahora resulta que yo tenía mi teléfono, la sintonía que tenía en aquel entonces era la misma. Mi padre estaba en la UCI y en la sintonía del teléfono, mía, era la misma de la UCI. Cuando sonaba el teléfono de la UCI, cuando sonaba mi teléfono, nos levantábamos todos porque creíamos que era el de la UCI, el que sonaba. Y era mi teléfono. Y mi hermano, toma, me hizo así y me lo quitó. Mi hermano, toma, me quitó el teléfono y me dice, trae, que yo te voy a poner una musiquita, hija. Por favor, quita ya esa música. Porque claro, mi padre estaba malito y estaba en un sitio que era, la cosa no pintaba bien. Y bueno, y entonces pues me quitó mi hermano el teléfono, me dio un reventón, un manojo, así, pam, y me quitó el teléfono. Y me puso el curro Jiménez. Y entonces, desde entonces, pues yo tengo el curro Jiménez y no lo quito. Y se me fue solo un día. Un día suena mi teléfono, muy raro, ¿verdad? O un día suena el teléfono mío y suena con otra música. Digo, uy, mi curro se ha ido. Y después volvió otra vez. ¿Sabes? Y ahora, hace muy poquito, se me fue otra vez. Y lo he vuelto a poner. Porque el que yo quiero es tener a mi curro Jiménez. Pero viene de ahí. Por eso yo lo tengo. Y no me importa que sea ni antiguo ni moderno. A mí no me gustan los sillíos. Ni me, ¿sabes? Que hay teléfono que suena y suena muy malamente. Y unos sillíos y unas cosas que le ponen los niños de hoy. Pero bueno, las modernuras, yo lo respeto todo. Pues yo tengo a mi curro. Bueno, pues con curro Jiménez, que está sonando el mío. Curro Jiménez. Tomasa, muchísimas gracias porque se ha hecho el tiempo. Nos ha volado. A ti. Y muchas gracias porque nos has contado parte de tu vida y de tus emociones artísticas. Yo para mí es un placer estar aquí contigo. De haber estado contigo y de compartir este ratito. ¿Lo ves? Aquí estaba. De compartir este ratito contigo. Pues muchísimas gracias. Muchos éxitos. Mucha fuerza. Y que tú lo veas. Y mucha salud. Tengo muchas amistades en San Lucas. Y le diré que está contigo. Muchísimas gracias. Hasta siempre, Tomasa. A vosotros y a todos los oyentes de esta cadena que nos veis. ¿Vale? Verme, por favor. No podéis perderos. Esa es la tuya. Esa es la tuya. La de allí. Esa es la mía. Esa es la tuya. Por favor, no perderse esta entrevista. Que si Dios quiere va a salir muy prontito. Muchísimos besos. Muchas gracias, Tomasa. A ti. Amigos de la tele y amigas de la tele. Hemos estado desde Jerez. El vato en compañía con Tomasa Guerrero Carrasco. Nos ha hablado de su vida artística. De sus emociones. Hemos hablado de nueve palabras mágicas. Que yo creo que nos han dado un contenido de su espíritu. De su mentalidad. Y por supuesto, de su temperamento. Porque esta artista necesita tener ese temperamento. Eso, con un poquito de palabras sobre la amistad. Y de Ramón J. Sender. Aparte de la ruta de Don Quijote de la mancha. Les hemos acompañado. Y si han llegado hasta aquí. Es porque también lo han pasado bien. Lo están pasando bien. Y quieren acompañarnos en la televisión. Muchas gracias. En nombre también de Tomasa La Macanita. Y en el mío propio. Gracias de verdad. Y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!